Estoy al lado de la bandera de Honduras porque estamos a punto de recibir a Xiomara Castro, la primera presidenta mujer de Honduras. Les cuento algo, esta es la nueva bandera, que en realidad no es la nueva bandera. Cuando derrocaron a Manuel Zelaya en el año 2009, que es el esposo de Xiomara Castro, esta era la bandera original. No solamente lo derrocaron, sino que cambiaron la bandera y pusieron una bandera más azul, más oscura. El primer acto de Xiomara, cuando asumió como presidenta, obviamente fue restituir la bandera original de Honduras. Fue un gesto muy fuerte, muy importante de todas las democracias latinoamericanas hacia esa democracia hondureña que había sido, bueno, avasallada, derrocada. Sin embargo, 12 años después, a ver, 12 años, 2009, no, 13 años después, Xiomara finalmente llegó a la presidencia de Honduras. Lo cual muestra que la perseverancia, la resiliencia, las convicciones no tienen tiempo para ser cumplidas.